¡Hola! Bienvenidos a ¿Cómo salir del club? ¡Ah! ¡Estás así que entrenada de Ratner! Estamos muy contentos hoy de tener a nuestra amiga Male Ratner que nos va a contestar las preguntas desde la cama. Esta sección maravillosa que arrancamos. Sí, una sección que arrancó, Valentina, ¿qué te ocurrió a vos? Muy buena sección, para así decirlo. Les vamos a decir, van a aparecer gente durante la entrevista porque están grabando el programa Lucaso que sale en Telefe. Entonces, cada tanto va a aparecer una cámara, un hopo de algunos de los chicos que están acá. Sí, sí, porque estamos llenas de equipo acá, de gente. Así que ustedes no se preocupen, nosotras vamos a seguir a ver. Se sigue, nosotras seguimos. Esta sección se llama desde la cama, o sea, Malena está vestida no desde la cama. No, así que... A ponerse su pijama, por favor. Dale, a ponerse pijama Male, ¡now! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Allá, al clóset! Pero de los perritos... Me va a bajar, los voy a bajar a esto. Chicos, esto es un desmadre. Miren, de arriba de la cama. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Este video de hoy es diferente. ¡Hace calor! A ver, a ver, Ratner, ¿cómo te queda el pijamita? ¡A la liga que no se ven! ¡Ay, hermoso! ¡Ay, lo hermoso! ¡Mira lo que sé! ¡No, no, no! ¡Para, no! Si estás hermosa, habría que hacer un desfile. Hace un desfile acá, así. A ver, arriba de la cama. Arriba de la cama, aunque se corte. ¡Nananananana! ¡Nanananana! Ahí está, ahí se me va a acordar. ¡Para lo de eso! Primero, suscríbanse al canal. ¡Suscríbanse al canal! ¡Prendan la campanita! ¡Ya! ¡Prendan la más! ¡Urgente! ¡Pausa! ¡Vayan! ¡Salgan! ¡Urgente! ¡Ahora! ¡Premalará! ¡O se saca el unicornio! ¡O se saca el unicornio! ¡O se saca el unicornio! Déjanos todos sus comentarios, denle like. Denle like sí o sí. ¿Cómo vamos a empezar? Con las preguntas que ustedes nos respondieron en nuestros Instagram. ¿Sí? ¿Estás preparada vos, chiquita? ¿Cualquier cosa o así? Bueno, Male, a ver, contanos. Vamos a empezar con Male. Actriz, contanos qué haces. ¿Quién es Male Rastner? ¿Quién es Male Rastner? En 140 caracteres. Soy actriz. ¿Qué pasó? Fui bailarina, pero ahora está en falta de entrenamiento. Bailás muy bien. Por cierto, vi un video que bailás increíble. Pero vamos a volver a entrenar. Acabas de hacer una peli. Sí, acabo de hacer una peli en España para que se estrena en Latinoamérica. No, no, no. La producción de Lucaso. Hacen lo que quieran. Sí, hacen lo que quieran. Escuchá. ¿A quién preferís? ¿A Valen o a Sophie? ¡Dale! ¡Empecemos con una más fácil! ¿A quién preferís, amiga? Bueno, es que, perdón. Está todo bien. Pero te lo conocí primero. ¡Sí! Pero ahora que me conoces a mí. Ahora que te conozco está peleado. ¡Panqueque! No, está muy bien. Te puedo decir algo. Está muy bien que la prefieras a Mi Amor porque es lo más de lo más. No te lo mentí. Lo cursis que son estas dos me encantan. Lo cursis. Somos muy melosas, ¿no? ¿Tú sabes que hay gente que piensa que no somos pareja de verdad? Dicen, ay, deben estar ficcionándolo. Dios mío. ¡No! Sin supir. Antes, o sea, atrás de la ficción es mucho peor. Ser tan bella, ¿te trae consecuencias malas o buenas? Me acabo de enterar de estas historias. La verdad. Sabes que sos. Muy bella. Sí, sos bonita. Te juro que me considero más del... del simpático a que es bella. Bueno, está bien. Cada uno se considera como... Se considera. Como... Bueno, esta es fuerte. Estás muy fuerte. A ver. ¿Cómo fue tu primera vez? Chan. Chan. No, re linda. Fue linda. Fue con mi novio, mi primer novio. Ay, qué dulce. Me hiciste buenas primeras veces. ¿Cómo describís a Valen como amiga? Por abajo vos no ves, pero me está impresionada. ¡No! Valentina, no la censures, déjala. No, no, es increíble. La pasás increíble. Me cago de risa todo el día. Es un personaje. Es muy divertida. Muy divertida. Muy divertida. Ay, yo te amo. Tú eres muy divertida. Me siento bien. Ay, no se retenga. Le hacemos aguchito. María Ratnar, ¿qué te gusta? ¿Eh? Ah, sí, de una. ¿Qué te gusta? ¿Qué le gusta? Bueno, ¿qué es lo primero que tiene en la cabeza? Ah, sí, lo primero que tiene en la cabeza. La comida. La piranesa. ¿Preferís hacer un trío con dos chicos o con un chico y una chica? O con dos chicas también. O con dos chicas. Lo pensé. Lo que pasa es que diría dos chicos, pero no sé si me la banco. No, no, no. Es de un chico y una chica. Bien ahí, gordi. Entonces, indefectiblemente viene la segunda pregunta. A ver. Mitimiti. ¿Cuán hétero sos del uno al diez? No, creo que nueve, diez. ¿A qué cosas le tenés miedo? ¿A qué cosas le tengo miedo? ¿A las abejas? Porque estás alérgica. Sabía que las abejas son lo que más necesitamos en este mundo para colindicar todo. Pero digo que se mueran, digo que me dan miedo. ¿Cómo le podés tener miedo a las abejas? Niña, cura. Te he conocido. Te he conocido, tú eres cosas de abejas. No entiendo cómo le tenés, no estoy en ninguno. No, igual sí. ¿A qué le tengo miedo? Sí. Yo le estoy diciendo algo así, tranquilo. No, muy bien. Bueno, me gustan las abejas. Dejémoslo ahí. Seguimos. ¿Con qué famosa argentina fantasía sexual? ¿Famosa? ¿Famosa? ¿Quién te gusta? Pero es gorda, es como un 10 de hetero, no es 11. No, bueno, pero ¿quién te gustaría? Si no fuese 10 de hetero, ¿quién te gustaría? ¿A quién admiro muchísimo? ¿Pero físicamente decís? Todo. ¿O todo? Todo. Es que como actriz, Erika Rivas. Bien, me gusta, ¿eh? Bien. ¿Le gustan las grandes o no fantasía sexual? ¿Le gustan las grandes? ¿Le gustan las viejitas? ¿Alguna vez hiciste un trío? No. Tampoco lo diría, dale, vamos. ¿Cuál era por qué? Pero no. A mí decimos la onda. A mí decimos la onda. A mí decimos la onda. Te juro que no. ¿Qué consejo de amor propio podrías darles a la gente? Que hay que aceptarse. Que sé que es difícil, es cierto que es un trabajo que hay que hacer día a día, días mejores que otros. Pero que hay que aceptarse y querer sentir, creo que es la sensación más linda que hay. Así. En ese momento. ¿Alguna vez sentiste en algún momento de tu vida que no te aceptaste? Sí. ¿Y qué consecuencias tuvo? Las peores. O sea, cuando uno se aprende a querer y te respetas, el otro también lo hace. Totalmente. Entonces pasan todas cosas lindas. En cambio, cuando uno tiene un mal momento con uno mismo, se nota y pasa. ¿Saldrías con una chica? Sí, saldrías igual, ¿o no? ¿De cita? Sí. Bueno, no me pasó hasta ahora. Muy bien, me gusta. Nunca digas nunca, amiga. La vida es corta, se te torta. ¿Qué se siente ser sandwich en Dos Diosas? Es que sí, ¿no? Es un privilegio estar acá. Con una en la cama con estas dos bombas. Por favor, por favor. ¿Cómo te queremos? ¿Y lugar más loco donde tuviste relaciones? No lo va a decir. A la tía decíselo, a la tía decíselo. Y contáselo a Sophie. Sí, dale, dale. Más loco. ¿Más loco? Sí. Pero en la playa no es loco. Sí, porque no es loco. Es el intemperie. Y la arena. La arena, la cola. No va. La arena ahí, no va, no va, no va. Bueno, puede ir, depende. ¿Tenés algún clóset del cual salir? Es que todos debemos tener, ¿o no? Todos tenemos un clóset del cual salir. A ver, a ver, al final. Muy bien. ¿Male, estás viendo nuestros videos? Sí, dibujando. Sí, muy bien. Dije, dejo de ver porque si no, no voy del miedo. No, pero te dio miedo. No, pero justo ahí la agarré. ¿Por qué te dio miedo? La sinceridad. Ahí está, me gusta. Ok. Dilo. Sinceramente, nunca tuve alguna amiga lesbiana. Bueno, entonces cuando no tenés, decís, ya me voy quemando alguna cagada, viste, tirás algo sin querer. ¿Cómo qué? A ver qué se te ocurre. A ver, si decís. No, vocabulario, que no sé exactamente cuál jode, cuál no. Ay, qué. Que decís, tipo, torta. Claro. Lo que quiero decir es que no te decís torta. Yo no te decís torta. No, a ver, digamos. Es ofensivo, pero de hecho por nosotras es divertido. No, todas las palabras ofensivas yo las utilizo y las sublimo de alguna manera y me parece gracioso y lo usamos desde ese lado. Como que ninguna palabra es ofensiva porque me voy a decir torta como ofensa real. ¿Qué me importa? Si yo soy feliz y estoy orgullosa de lo que hago y de quién soy. Me gustaría chupar huevos a cualquier persona. Eh, qué closet, no sé, ayúdenme. ¿Qué closet? Mirá, vamos a explicárselo. ¿Qué es un closet para vos? El closet es todo eso que te da oscuridad, que no te animás, que te oprime, que no te dejas ser. Todo lo que no te deja ser vos y brillar en la vida. Ok. Creo que atravesé un poco eso al salir del colegio, la típica de qué vas a seguir. Claro. Y me costó mucho a mí decir que era actriz y bailarina y que quería seguir con eso. Como que había una parte que lo re decía, de hecho mi familia me super bancó siempre. Y después había otra parte, como me costaba decir, si soy actriz, bailarina, es esto lo que quiero ser. Yo lo tenía claro, pero cuando me decían, no, pero es que es carrera. No, no, de tiempo de horario no, Diego. No, de tiempo de horario. No, vende, 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 vende. Se volvió de calor, está bien. Y va a venir con él. Esperá. Julia, vení, vení. Bueno, este es tu closet. Este es tu closet. Sí, yo creo que, sí, este. Esta es potente, eh. A ver. Má de Ratner. Acepta por... No, mentira. ¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad? No. No, hasta ahora no. Bueno, muy bien. Hasta ahora no. Me encanta esta persona. Escucharon, hasta ahora no. ¿Ves hasta alguna vez alguna mujer? Un pico, así de... Ah, un pico. Algún pico habría sido. Pero de así, de cuando sos más pendeja, de no sé, jugando a algún juego. ¿Y a qué edad? ¿Último año de colegio? 17. Sí. Muy bien. Todavía estamos a tiempo de cambiarla. Bueno. Ay, Valentina, no evangelices a la... A la... A la... Dejala en paz. Dejala en paz. Bueno. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de las chicas al conocerla? Sin filtro. Podés decir lo que quieras. Tipo, tortas de mierda, lesbianas de lobo. No. No. Lo que pasa es que... Primero la conocí a Valen. Sí. Y... Pero la investigaste, ¿o no? Y ahí la investigué. Y cuando viste la foto... Y no, la verdad, sentí admiración la entrada. Como que... ¿Por qué? Porque tiene una manera de contar. O sea, más allá de que obviamente lo sé, es hermoso. La relación que tienen ya se ve en todos lados, es hermosa. Tiene una manera de decirlo para ayudar a los demás también a salir de eso. Afrontar a también vivir felices. Punto. Como... ¡Déjense de hinchar los huevos! Toma pavo. Tipo, basta. Hay que ser felices y chao cada uno en su vida con lo que le hagas feliz y listo. ¿Cómo vienen los bebés? Si uno sople una oreja, ¿qué hay de cierto que crecen las boobies? ¡Ulises! Ulises. El productor. ¿Qué chabón? Estúpido. Bueno, estás fuerte. A ver. ¿Lo que más te calienta? A mí, por ejemplo, besos en el cuello. Me encanta. Me encanta. Que eso de cuello es perdición. Y que le rasguen la espalda. A mí creo que también, pero como por acá, por la oreja. O sea, que tu cuello. ¿Qué? ¿Eso es lo que más te calienta? Creo que sí. Muy bien, Pipi. Está fuerte. Uy, Dios. Todas son fuertes. Unicornio, prepárate. ¿Estás lista? Male. ¿Pasarías una noche hot con Valen y Sophie? Perdón, pero... Nos rechazó. Me van a querer matar a alguna idea en esto. No, no, las adoro, pero... Nos rechazó. Está bien, mi amor. Leemos al corazón. Pasaría una buena noche de pijama y... Una pijamada. Eso, olvidate que la pasarías bomba. También hay con zorro. ¿Qué es lo que más te atrae de una mujer? No, 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 pero ponele. No, no es un estado sexual. ¿Qué mirás a una mujer? Vení. Que sea buena onda. Pará, pará. No tengo una pregunta que puede estar buena. Dale, a ver. Ulises interviene en nuestro canal, sí. Si es de encarar o dejas que encare. Ah, dale, dale. Ah, te la tiro para después. Dale. Creo que está activa o pasiva. ¿Qué es lo que más te atrae de una mujer? No, dale. Bueno, lo anterior. O sea, para mí, yo estoy bien siendo así. Pero este como que está de moda el estericiar y el... Ay, no, hago que no te doy nada y... Ay, no me gusta. Me mandás un mensaje y te contesto. Pará, los pibes están así. Todos. Ay, qué fiaca. Como que tenés que hacer... Me mandó un mensaje. Bueno, es que era cinco minutos. Pero no, un mensaje que se me cabe en el contesto. Yo también. Yo igual. Es que con los pies así. Lo que pasa es que la gente es re estratega a veces. Y las redes sociales te digo que han hecho que la estrategia sea terrible. Porque te clavo el visto, ¿no? Te lo clavo. Claro. Leyó o no leyó. Como que genera todo. Como que a mí no me sale eso. Sí o no. No entiendo. Creo que era más fácil cuando llamabas por teléfono a la casa. Estaba o no estaba. Claro. ¿Qué condimentos tiene que tener un buen amante? Ulises, esto es para vos. Dejá joder. Diga notando. Ulises quiere saber porque está viendo cómo te encara, veo. A mí es esencial que me haga reír. Ah, qué la vez. Esa nena es sabia, ¿verdad? ¿Viste? En realidad es como una alma vieja en un cuerpo joven. ¿O no? ¿Sos media vieja de alma o no? Ay, ¿por qué? Bueno, no es vieja, es sabia. La palabra sabia es más. Bueno, vieja de alma. Alma vieja, mi amor. Supongo que me estás diciendo cumplido. Es muy cumplido. Es un gran cumplido. Si te dieran una noche spot con cualquier actriz argentina, ¿a quién elegirás? Pero no, actriz no. Tenés que elegir. ¡Alma, un actor! No, tenés que elegir una actriz. La tenés que elegir. Después decís actor. Aunque sea una amiga. No sé, una amiga. Ah, ya está. Una potra total. Claro, potra total. Valense Nere. Muy bien. Muy bien. Bien elegido, tu amiga. Valense Nere, la amamos. Valense Nere, tenés que venir al programa. Sí, o vamos nosotras que está en Madrid. De paso, ningún problema. Vamos a hacerlo con Valense. ¿Tendrías una relación con un fan o una fan? Creo que, o sea, como poder, creo que se puede. Tenés que enamorar, ¿no? Sí, pero poder. Listo. Si la hacen reír. Ojo a los 3 millones. ¿Alguien se la hace a reír y se enamora? Pues no. Una pregunta importante. A ver. Si te vas a una isla, ¿qué 3 cosas te llevarías? Puede ser una persona también. 3. 3. 3. 3. ¡Ay, no puedo! Sí, qué poder, dale, qué poder. ¿Algo para escuchar música? ¿Algo para escuchar música? Ok, música, un parlante. Un parlante. Un parlante que no se le pierda nunca la batería. No puede faltar la música en tu vida, me doy cuenta. Es difícil eso. Piensa, unicornio. Usa tu antena. Tu antena te ayuda a pensar. ¿Quieres algún animalito? Sí. ¿Te prestas zorro a un parrito? No, al tuyo. Al tuyo. A la tuya. A Akira. La adoptada. Y bueno, ya está. Hay que llevar un hombre, ¿o no? ¿Eh? ¿Qué hombre? Un hombre. Un hombre. Un hombre. Que sea que me haga reír. Seguí ahí. Que te haga todo. Que te haga todo. Que cocina y todo. Que te haga masacre. Claro. Todo, todo. Está bien. Yo me llevaría. Bueno, te preguntamos. ¿A quién me importa? A nadie. No, yo ya sé que te llevarías. A Sofí. A Sofí. Y la clonaría dos veces. Me llevaría tres veces. Por amor, somos moco. Ay, sí. No, koalas. Nunca hay koalas. Voy a contar esto. Estábamos en una habitación. Con Valentina. Y Sofí estaba en la otra. Y se escucha. Pum. Como que se llevó puesto algo. Normal y corriente. ¿Qué pasó? Hay como un accidente. ¿Qué pasó? No, no, no. ¡Sacada! Es exagerada, va. Me da miedo. Quiero decirles algo. Lo hace también cuando estamos solas. No es... No, no, no. Siempre. No, no, no. Es exagerada. Se llevó puesta una puerta. No, soy un koala con Sofía. De verdad, nunca un koala. Siempre un koala. Un mensaje que le querrías dar a la gente joven con respecto a la libertad. Lo que quiera. Para vos que es la libertad. Ok. ¿Qué les dirías? Desde mi punto de vista. Sí, claro. Primero para mí, que sobre todo nosotros la juventud es lo importante porque es lo que sigue, ¿no? Básicamente, que seamos felices cada uno a su manera, sin juzgar ni querer arruinar la felicidad ajena. Porque para qué? Aceptarnos cada uno como somos y cada uno como es. Y juntos, ¿no? ¿Vivir? Sí. Que el amor es el amor. Y... Abrir un poco la mente. Es lo importante. La vida es una sola. Hay que vivirla. Me encantó. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡Ey! ¡Muy bien! Pasó mal el rastro por todos. Hay clases con todos. Vengan, paren. Antes de todo, aparezcan acá. Quiero que... Sí, vengan, vengan. Vengan. Vamos en rodando. Dale, dale. ¡Uno! Pon, fee. No, no... Es que ya pasé. ¡Dos, tres! Y entre asido. ¿Ulices, quiera quedar? Este es Ulices. ¡Este es Ulices! ¡Este es Ulices! ¡Este es Ulices! ¡Estúpido! Bueno, ya está ¡y! Para eso. No te pierdas Lucaso, que hoy pasó Male Rathner por cómo salir del closet y estuvo muy bueno. Con el unicornio y todo desde la cama. La mayoría de las preguntas. Todas. Todas respondo. Son estas dos genias bombas. Las tres desde la cama. Me encantó. Te lo mancaste, Nana. Buenísimo. ¡Gracias!